La Cámara de Comercio de Bucaramanga le recuerda por qué es importante la renovación de su matrícula mercantil a tiempo. Formalizando su empresa, impulsa a Santander y al país a que tengan unos niveles y estándares internacionales, además de recibir seguridad jurídica, reconocimiento bancario y comercial. El Centro de Servicio Teletriz Colbatri se encuentra constituida y registrada ante la Cámara de Comercio, cumplidos con nuestras obligaciones, realizando el pago oportuno de la renovación, contando de esta manera con su apoyo, asesoría. Renueve el amor por su empresa. Renueve y pague su matrícula mercantil en línea a través de www.camaradirecta.com.